Cocinan traición. De manera muy insistente, el pasado fin de semana se propagó la versión de que el exdirigente sindical Heriberto Gallegos sería favorecido con la candidatura diputado por el tercer distrito local electoral, presumiblemente propuesto por el Partido de la Revolución Democrática. Esta versión, creada aprovechando la indefinición de Cuauhtémoc Escobedo para ir por una reelección, viene acompañada de un simulado desencuentro entre Heriberto Gallegos y su socio Ramón García Alviso, a quien lo unen gasolineras, fideicomisos y hasta una muy usurera caja de ahorros que extrañamente realiza sus descuentos vía la nómina magisterial. La versión de esta presunta candidatura, por cierto, echa correr al mismo estilo que fracasadamente operó Lorena Martínez, una rumorología que de nada sirvió, se da apenas a unos días de que el partido del Sol Azteca tome definiciones en torno a sus candidaturas. Quienes conocen las entrañas del CENTE están convencidos que el pretendido pleito entre Heriberto Gallegos y Ramón García Alviso no es más que un burdo engaño para desde la alianza jugar las contras a favor del verdadero patrón de ambos, Alfonso Cepeda Salas, la callo confeso del gobierno de Cuarta Transformación. Si no, al tiempo.